Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el abanico de posibilidades y su compromiso con la sociedad y el fomento de valores a sus estudiantes, el CONALEP Plantel Zitácuaro festejó este día 120 niños procedentes de la primaria 5 de mayo de la localidad La Fundición como el inicio de lo que será el Día del Niño CONALEP Zitácuaro 2016. De igual forma, 65 alumnos de escasos recursos de dicho colegio de nivel medio superior recibieron por parte del empresario Amado Contreras Ramírez una beca de movilidad para que viajen a la escuela de ida y vuelta en las unidades pertenecientes a Transportes El Polvorín de manera gratuita y con ello contribuir a disminuir la deserción estudiantil. CONALEP está cimentado en sus valores, eso es lo que queremos dar a conocer a la sociedad, que estamos nosotros inmersos en los valores y que los profesionales que están aquí son profesionales de valor, que son orgullosamente CONALEP y que volteen a ver a la institución y que vean que los alumnos se están formando de una manera muy amplia y que estos eventos nos permiten a ellos y a nosotros acercarnos más hacia nosotros mismos y no dejar de lado la sociedad que es al final de cuentas hacia donde van enfocados los doctores. Sí, mira, este apoyo se han estado dando año por año, la empresa en este año cumple 60 años, de esos 60 años nosotros aquí al CONALEP lo hemos apoyado alrededor de los 15 a 17 años desde que está la institución aquí, siempre con un apoyo de movilidad. En otras escuelas donde prestamos servicio al tecnológico, al ICADMI, también lo hacemos, a la sociedad los apoyamos en becas de transporte, a la sociedad, a los adultos mayores, a la gente que va y gestiona un apoyo para su transporte, a los enfermos, a todos, a los que nosotros movemos y transitamos. Para esta y otras noticias, visita misitacuaro.com